Horóscopo de Piscis para hoy, martes, 16 de mayo de 2023. Puede que te venga algún que otro gasto, Piscis, pero podrás asumirlo sin traumas. Tendrás la oportunidad de hacer algo diferente en el trabajo, o tendrás alguna opción de cambio. Sigues en un momento regular de dinero, pero es pasajero, irás remontando. Disfruta más de tu tiempo libre, no desatiendas tus hobbies y busca compañía. Van a invitarte a alguna fiesta, y si vas, lo pasarás estupendamente. En el amor, tendrás un espíritu inquieto y de aventura durante este día, te moverás mucho. Querrás hacer algunos cambios en tu imagen, consulta con algún entendido. Estás bien, pero descansa cuanto puedas y sigue cuidándote, repondrás tu energía para bien de tu salud. Salir un poco de los lugares habituales, te ayudaría bastante a despejarte. Si eres más constante en lo que se refiere a tu forma física, habrá resultados. Te sentirás bien, hoy te has levantado con mucha energía y lo vas a notar. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. Adiós. Gracias.